Las integrantes de la olla común Virgen de la Candelaria diariamente se las ingenian para dar de comer a las personas vulnerables de la asociación del mismo nombre ubicada en la autopista Arequipa La Joya, sin embargo están preocupadas porque la municipalidad de Cerro Colorado demora en traer los insumos que dejó Caliguarma para las ollas comunes. Elizabeth Paz, quien es la almacenera de la olla común de esta asociación, comentó que solo tienen algunos productos pero con ello no pueden cocinar todos los días. Para nosotros es importante para poder cocinar para todos los niños que están acá, cocinamos para todos, también nosotros somos vulnerables para ellos y eso es muy importante y todavía no nos llega también alimento, estamos esperando que nos llegue, pero lo que haya y estamos cocinando. La misma situación de falta de insumos la pasan otras ollas comunes que están en esta zona, por ello la coordinadora de estas organizaciones sociales recomendó al municipio que no dilaten mucho la entrega de los víveres porque algunas veces todavía tienen algunos productos en sus almacenes pero necesitan de otros insumos para seguir cocinando. A veces pido de repente a la municipalidad, al desarrollo social, que no nos presionen el terminal, que nos dejen guardar, como quieren decir, pan para mayo, porque a veces cuando nos quitan y nos dan después las raciones, claro, es útil, pero a veces también nos ahorca en el momento. Las mujeres de esta zona están acostumbradas a solucionar la falta de insumos, ya que desde la pandemia vienen apoyando a los casos sociales, otorgándoles un plato de almuerzo porque saben que su labor es importante para garantizar la subsistencia de las personas necesitadas. En la olla común, Virgen de la Candelaria, se preparan 55 raciones diarias, pero no se logran las personas, para la familia vulnerable, que falta un poco de economía, a veces las señoras que no trabajan más con hijos, abuelitos, a veces también hay niños abandonados también, a esos abastecemos nosotros, a esos más que todos cocinamos nosotros la olla común. En la olla común, Virgen de la Candelaria, se preparan 55 raciones diarias, pero no se logra atender a la totalidad de las personas vulnerables. Por ello, necesitan contar con el apoyo de autoridades y personas de buen corazón que puedan hacer llegar víveres, verduras, carne y todo lo que les pueda servir para seguir cocinando. Cualquier ayuda la pueden hacer llegar comunicándose al número en pantalla. ¡Gracias!